Se estancan las negociaciones entre Israel y Hamas. Durante la noche se han intensificado los bombardeos en áreas de Cisjordania y de Rafa. Parece que las opciones para el alto al fuego se agotan. El jefe de Hamas culpa a Israel del estancamiento de sus negociaciones. Han puesto las negociaciones en punto muerto. Ambos bandos se centran en la guerra. Se dedican a difundir imágenes como estas, donde tres soldados israelíes son alcanzados por este artefacto. Aunque el ejército israelí entra en el juego mostrando su poder en las operaciones al este de Rafa. Eliminar a Hamas es un paso esencial para garantizar el futuro. Sentado en la acera y rodeado de escombros, Hussein dice haberlo perdido todo. Dejaron huérfanos a nuestros hijos, enviudaron a nuestras mujeres y destruyeron nuestras casas sobre nosotros. Durante la noche se han intensificado los bombardeos en las áreas de Cisjordania y Rafa. Y todo ello coincidiendo con la celebración del Nakba, el aniversario del masivo éxodo palestino durante la creación del Estado de Israel. Además Sudáfrica acusó a Israel de genocidio y hoy defenderá sus argumentos ante la Corte Internacional.